¡Vamos! La mía, la copa que gira en mi mano Mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que te daría Transformado volvería Un día a darte las gracias Y cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Y nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Y vino que pagué yo Con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos Sobre el que caería el vino Zapatos que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da Cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Y nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!